Andi y Lucas nos han dado tantas tardes de gloria que se merecen un monumento, como el que les han puesto en su barrio de Cádiz. Si es que son pa' quererlo. De ella conocemos todos sus movimientos, pero de él, muy poco. Hasta hoy, Omar al descubierto. De amor no se ha muerto nadie. Mi felicidad no está en ningún hombre. Pero su ruptura sí que depende de uno. Pero tú no eres, tú no eres, tú no eres, tú soy yo. ¡Vaya verano! Muy buenas tardes, bienvenidos a Vaya Verano. Y lo voy a confesar, yo estoy hoy muy nervioso, porque muy pocas veces en un programa de televisión puede contar con un invitado tan especial. Nos vamos en directo a Arcos de la Frontera, que ya tengo a Cristina H. preparada. Veo yo hay mucho campo e intuyo quién es tu personaje de hoy. Bueno, tenemos un personaje que está de actualidad y un gran invitado que tengo que decir que es Gesulín de Ubrique. Va a estar con nosotros, nos ha abierto las puertas de su casa en su urbanización en la que vive en Arcos de la Frontera. Y estamos aquí a la espera porque viene, nada, en un minuto, nos va a atender, nos va a contar muchísimas cosas, muchísimos detalles. No os lo perdáis, estamos en directo con Gesulín de Ubrique en su casa de Arcos de la Frontera. ¡Qué barbaridad! En esa casa en la que muchos medios han intentado acceder y él ha abierto las puertas a Canal Sur. Muchas gracias, Gesulín. Luego estaremos con él. Y aquí un adelanto de lo que van a ver esta noche en el capítulo de Elisa de Ribombrosa. Cristian. Elisa. ¿Qué te pasa? Es la emoción. Estás ardiendo, tienes fiebre. Bueno, 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 anoche en Starlight con paz y arte de nuestra tierra. ¡Qué trío de ases! Ahí lo ven entre el público dándolo todo a Juan Peña, que bueno, puso a todo el público del Starlight en pie. Pero es que compartía cartel con dos ases más de la música. Aparte de alguna actuación y de algunas colaboraciones especiales, también actuaron con él Rosario Moedano y Manuel Cortés Boyo, que recuerden ustedes, que hace unos días estuvo con nosotros en directo para contarnos que esta actuación en Starlight era para él muy, pero que muy especial. Así que eso es lo que dio anoche de sí el Festival Starlight. ¡Qué maravilla! Gracias. Que te veo muy preocupada. El culpable de mi ruptura es Fonsi. O sea, la cara de esa preocupación que tú tenías por la ruptura... Claro, es que, vamos a ver, cómo tú no vas a romper si tú estás tordida, calizo, despacito... Es que eso no hay novio que lo aguantea. Vamos a ver, para, para, para. Qué normal que Fonsi... Sí, mi novio está súper contento conmigo. Si te estoy hablando de Alba Carrillo, que no te enteras de nada, hombre. Ah, que hay portada. Pero bueno, vamos a ver. Ahí lo tienes. Fonsi se ha encargado de destruir mi relación. Esto es lo que hizo Alba Carrillo, que ha roto con David Vallespín. Claro, después de dos años de amor, que ya creíamos que era la pareja definitiva. No me lo puedo creer. Porque se veían muy enamorados. Pues sí, han roto y ella ha dicho que había una tercera persona. ¿Y quién es? Fonsi. Pero, ¿y qué ha hecho Fonsi? ¿Que otra vez ha retomado relación con él o va por otra cuerda? No, 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 va por otro lado. Vamos a verlo. Que ella se ha hecho ahí un lío. Alba Carrillo. Fonsi se ha encargado de destruir mi relación. La modelo habla por primera vez de su ruptura con David Vallespín. Y sin pelos en la lengua, señala a quién es el responsable. Échame a mí la culpa de lo que pasé. La que parecía ser la relación más estable y tranquila de Alba ha llegado a su fin. Y si pensaban que la culpa era de infidelidades o problemas con suegras, como en relaciones anteriores, nos encontramos con esta sorpresa. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Pues sí, Alba señala que hay una tercera persona, pero no a la que le une un vínculo sentimental, amoroso o pasional. Lo que tienen en común es el hijo. Y la complicada batalla judicial por la custodia de este le ha pasado factura a su relación con el ingeniero. El detonante de la ruptura fue la demanda que me llegó a principios de julio. Cuando David estaba preparando la mudanza para venirse a vivir conmigo. Pero además, ella desvela con todo lujo de detalles qué situaciones le han llevado a tomar esta decisión. ¿Por qué ha dicho? ¡Se acabó! Sí, he tenido que renunciar a muchos trabajos, ¿eh? No quiero tener problemas con el padre de mi hijo. David tiene intención de irse a trabajar fuera y es inviable plantearme irme con él con esta situación. Nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilos sin que me llegue un mensaje. En cuanto Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram, ya me llega un mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir o ser madre. Yo no quiero una pareja para que en mi casa se hable más de mi ex que de mi pareja. La relación de Alba con sus ex no es precisamente envidiable. Con David todo es diferente. Dice de él que es lo mejor que le ha pasado en la vida. ¿Habrá una segunda oportunidad? ¡Continuará! ¡Veniste un beso ya! Ahí seguimos con el programa. Fíjense ustedes en una imagen que les voy a mostrar ahora mismo. A ver si... Ahí la ven. Es una imagen muy bucólica de Windsor, donde tenemos aquí a los soldados todos preparados para recibir a la reina de Inglaterra. Pues nosotros nos hemos dado cuenta de que en este vídeo figura el peor enemigo de la reina Isabel. Un ser que nada más verla solamente piensa en cosas malas y que incluso ha llegado a intentar atentar contra su integridad física. Fíjense lo que les digo. Vamos, que la reina Isabel II tiene al enemigo en palacio. La reina Isabel, amada y respetada. Por todos, no. Hemos descubierto que tiene un archienemigo. Alguien se atreve a desafiar a su majestad. Alguien con el valor suficiente para despreciar públicamente a la soberana británica y salir con vida. Él es... Cruachán IV. A pesar de lo dulce del nombre, el animalito tiene un carácter de aúpa. Este pony es la mascota del regimiento real de Escocia y poseído por el espíritu de William Wallace, colecciona desplantes a la reina. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. El primero del que tenemos constancia ocurrió hace ahora un año. Her Majesty llega a Balmoral y se acerca a saludar a Cruachán. ¿Cómo reacciona él? Intentando comerse el ramo de flores real. Pero Isabel II no se arredra y responde dándole un koski al pony. Grave error. Se la guarda a ella y a toda su descendencia. Es así de rencoroso. Cruachán se pone a preparar su venganza. Y es el príncipe Harry el primero en pagar la afrenta del koski. ¡Cuidado! ¡Uy! Ha salvado la mano de milagro. Un bocado de Cruachán debe ser por lo menos doloroso y húmedo. Total que con Harry no puede consumar su venganza y el animal espera pacientemente todo un año a que la reina regrese a sus dominios. Y en cuanto la tiene cerca suelta su regalo. Una pila de estiércol como para abonar media campiña inglesa. Consigue que su majestad pierda la compostura y se tape la nariz en público. Así es él, amado por unos, odiado por otros, Cruachán, el archienemigo de la reina. De ella conocemos todos sus movimientos, pero de él muy poco. Hasta hoy, Omar al descubierto. ¡Vaya verano! Venga, que son la pareja del verano. Omar Monte y Isa Pantoja. Titular, ¿qué dice ella? Que aclara. O sea, Abelita deja clara su situación sentimental. Voy a hacer lo que quiera. La verdad es que yo no me había dado cuenta de esto. Yo tampoco, yo no me había dado cuenta de que esa era la actitud de Isa Pantoja. ¿Verdad? Me ha pillado muy de sorpresa. Dice Isa Pantoja, voy a hacer lo que quiere y digo, yo no me había mujer. Eso no, hombre. Pero hay ahí amistad o amor. Yo creo que hay amor del bueno. Porque mira estas imágenes. Estas imágenes son de ahora mismo, de hace un ratito. Ellos paseando, pero vamos. Sí, y a ti te puede parecer que son como dos amigos. Claro, es que son dos amigos que van juntos. Pero no porque tenemos pruebas. ¿Qué pruebas? Pues mira, mira estas imágenes. Por mucho que sea la prueba, no. Le toca el pelo a la prueba definitiva. ¿Cómo? Un chupetón. Pero que lo que se ve en el cuello es un chupetón. Madre. Escúchame, eso no sale accidentado. Bracito por encima. Uy, uy, uy. Por chupetón. Te arregla el pelo. Te atuso el pelo. Te atuso el pelo. Sí, ya hay algo más. Pero hombre, lo del chupetón es que ya... Escúchame, pero habrá algo. Pero que además ella es delicada y hace así. Pero habrá algo más antiguo que un chupetón. A ver, a ver, que estamos viendo, estamos... Ay, eso es chupetón. Pero chupetón, pero chupetón. Pero es que ella es de viejas costumbres. Pero ese chupetón es de 20 minutos ahí. Bueno, escúchame. Yo entiendo que Isabel Pantoja esté preocupada. Porque claro, viendo esto, está inmediatez de la relación. Y nosotros hemos hecho un trabajo de investigación para ti. Dale volumen a la televisión, dale volumen a la televisión de cantora. Porque nosotros hemos investigado en el pasado de Omar. De tu yerno. De tu yernable. Y hemos encontrado imágenes inéditas que no vas a ver en ningún otro programa. Atención, que pudo haber sido olímpico. Qué maravilla. Olímpico, ¿no? Claro, que olímpico. Vamos a ver. En la vida de Isabel Pantoja todo va a la velocidad de la luz. Tras su ruptura con Alberto Isla, como por arte de magia, aparece un chico misterioso. Omar. Lo entocable, lo iluminati. Y claro, los vallatelistas queremos saber más. ¿Quién es Omar Montes? El muchacho, que ahora es un conocido reguetonero. A Popeye le robamos la fila acá. También tiene un pasado. Qué susto. Tal vez les cueste creerlo. Pero aquí donde lo ven, Omar Montes fue boxeador profesional. Anda, mi madre. Pues yo no sabía eso. Señoras y señores, Omar Montes. No es posible. No es posible. Sí, este chaval es Omar y competía nada más y nada menos que en el campeonato de Europa. Pero no pierdan ojo porque aún hay más. Y es que al boxeador de repente le pica el gusanillo de la televisión y participa en un conocido programa donde hombres y mujeres compiten para conquistar al que puede ser el amor de su vida. ¿Y qué arma creen que utilizó Omar? Estoy un poquito nerviosa. Su voz. No, no. Paren las máquinas porque en aquella ocasión no canta reguetón. Canta por Alex Subago. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Aquí hay nivel. Se están quedando muertos, ¿verdad? Pues tómense la pastilla de la atención porque aquí viene otra bomba. Omar es padre. Que quede claro que el muchacho adora a su hijo, pero admite que no fue buscado. Y dice esto de la madre del niño. Me quería cazar. Pues ya tienen todos los datos del pasado de Omar. Lo mejor de todo es que ahora nos queda un futuro que descubrir al lado de Isa. Y el momento que todos estabais esperando, que ya lo veíamos anunciando en una pantallita pequeñita en el programa, es la entrevista definitiva a Jesús Lindy Ubrique a tan solo 10 días de su retorno a los ruedos. El 19 de agosto en Cuenca, que lo tengo aquí grabado. Cristina, díselo, que ha conseguido que lo memorice. Serio, me dice el presentador, que ha memorizado perfectamente la fecha de tu vuelta, como todo el mundo, como todo el país, pendiente de ese 19 de agosto en Cuenca. Jesús Lindy, gracias por estar en este programa y abrirnos las puertas de tu casa aquí en Arcos de la Frontera. A nosotros encantado de poder estar con ustedes y tratar lo mejor posible. Estamos muy a gusto con él, yo digo que nos estás tratando estupendamente, ya lo digo yo. ¿Por qué, Jesús Lindy, has vuelto o vas a volver a los ruedos? Bueno, esta es la pregunta del millón, ya me la han hecho muchas veces y ya no sé ni qué decir ni qué contestar. Tú dime la verdad y lo que sientes, ¿por qué has vuelto? ¿Por qué esa decisión? Esto es una cosa muy personal, es un reto mío personal y, bueno, pues quizá también el empresario ha sabido buscarme las huertas, llegar al momento adecuado y, bueno, ha sido un cúmulo de ciertas circunstancias que se han dado, ¿no? Pero lo importante es que lo he hecho convencido e ilusionado y, sobre todo, me lo he tomado muy en serio en el ámbito profesional. Creo que voy a llegar con una muy buena preparación. Pero, bueno, esta es una profesión que tienes que contar con el factor suerte, eso es fundamental, porque, bueno, las cosas se hacen con ilusión, está todo muy bonito, está todo muy bien, pero hay un refrán muy característico, ¿no? En esto del toro, ¿no? Que el toro, el hombre dispone y el toro lo descompone, ¿no? Esperemos que no se dé en este caso, ¿no? Vamos con sentimiento, con alegría, como tú me decías antes. Yo me toco los huevos porque me da suerte eso, ¿vale? Lo habías escuchado, ¿no? Él es así. ¿En qué pensaste, en quién, en quién pensaste, Jesús, cuando decidiste volver? Cuando decidí tomar... No, la decisión de esta vuelta. Hombre, en primer lugar, quien lo tiene que ver claro es uno mismo, ¿no? Yo creo que el apoyo incondicional de la familia, de los amigos, siempre lo he tenido, pero a la hora de irme y a la hora de volver. Yo creo que esto es algo muy íntimo, donde tú tienes que estar muy convencido de lo que vayas a hacer. Si hubiese tenido la más mínima duda, ni siquiera le doy la opción al empresario de plantearme la idea, ¿no? Y, bueno, también yo soy de los que digo que cuando el esfuerzo tú no lo haces con 40 años, con 44 es como que te cuesta más, ¿no? No te voy a decir que no se puede hacer, pero te cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido... Yo creo que el mayor trabajo ha sido el convencerme yo de quererlo hacer. Después lo otro es un poco, entre comillas, rutinario. Sabes que te tienes que preparar, te tienes que poner a la dieta, tienes que estar en plenitud de facultades para estar delante de un toro y, sobre todo, pues tienes las ideas muy claras, ¿no? En plenitud de facultades físicas, mentales... ¿Alguien en esta decisión de tu entorno, amigos, familia, te ha dicho o te ha aconsejado en algún momento, no vuelvas, no lo hagas? Nadie. En lo absoluto siempre he tenido el apoyo incondicional de mi mujer, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Mi hijo me dijo, ¡ole, los cojones de mi padre! Entonces, eso es como que te meten una inyección de valor, de moral, de espíritu, de todo, ¿no? Ese niño ya con 11 años, que está guapísimo, por cierto. Te anima también bastante, ¿no? Aunque, bueno, bien es cierto que después el reto lo tengo que digerir yo solo, ¿no? Que, en definitiva, cuando estás allí delante, estás tú solo, ¿no? Lo que sí intento controlar es las emociones, el que ese día, independientemente del ambiente que haya, que no me pueda la emoción, ¿no? Yo creo que he sido una persona que siempre en los momentos críticos, los momentos difíciles, he sabido tener los pies encima de la tierra, he sabido controlar la situación y espero que en esta ocasión, pues, sea exactamente igual. Jesús, mira, me voy a acercar un poquito a ti, te voy a explicar el por qué. Yo me acerco a ti, no hay problema. Sí, un poquito, porque tenemos unas declaraciones de tu madre de esta mañana y quieres escucharlas, ¿no? A ver, el cable es cortito, pero así nos ha rejuntado un poquito y la escuchamos. Venga, vamos a ello. Usted, que vuelva a su hijo los toros, me da miedo porque eso es ya... Hombre, tengo otro que también torea el mismo día. Sí, pero Jesús ya tiene una dapa toreado. Lo mucho en forma, pues... Él está en forma. Sí, y usted, miedo pasa... Hombre, paso de dos, no de uno. Bueno, y que gane este dinero, no, le va a venir muy bien a la economía, ¿no? 65.000 euros, una pasta, ¿no? Yo no sé ni lo que cobra, ni lo que... Y María José, que vuelva con él y la acompaña. Me encanta. Bueno. Venga, adiós, hijo. Eso es que está mejor, ¿no? Que sí, que sí. Adiós. Muchas gracias, Doña Carmen. Bueno, parece que tu madre está un poquito preocupada. Es normal, ¿no? Bueno, llevo muchos años sin vestirme de torero, son casi ocho años, aunque, bueno, también es cierto que en estos ocho años, aunque no haya toreado corridos de toro, he toreado un número importante de festivales donde he matado muchos novillos y eso, quieras o no, es un rotaje que ya llevo aprendido y es como una puesta a punto también, ¿no? Bueno, pero es normal que se preocupen, es lógico porque te tienes que enfrentar a dos toros con 500 kilos, una plaza de segunda, los dos compañeros que voy a tener al lado, sé que no me lo van a poner nada fácil desde el minuto cero, cosa que yo voy a hacer también porque al enemigo ni agua, compañero muy bien, pero al enemigo ni agua. Veis que está convencidísimo y preparadísimo mentalmente. A ver, o vuelves con las ideas de un tigre o no vuelves. O sea, yo, mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo cuando me retiré, en el año, me retiré con 33 años y una de las cosas es que claro, eso tú lo tienes que sentir, no sé, después a lo mejor uno lo puede explicar y habrá gente que a lo mejor lo pueda entender o que no lo pueda entender, pero uno de los motivos por los cuales yo me retiré fue porque ya me alegraba del triunfo del compañero, o sea, no me puedo alegrar del triunfo del que va a intentar hacerme a mí la vida imposible, por lo tanto ya no eres el mejor. Y en esta profesión, o estás para ser el mejor, para ser el puto amo y el cherry, o prefiero no estar. Yo es que he vivido mi profesión con mucha intensidad y desde esos puntos de vista y entonces cuando te quieres incorporar, bajas la guardia y te metes un poco en la normalidad, pues a mí eso no me va. Y como no me va, pues decidí colgar los bártulos. Hay varios titulares en las frases que me acabas de decir. Y ahora, aunque sea solo y exclusivamente para una corrida, pues tengo que intentar de ser el mejor y tengo que intentar de estar a la altura de lo que Jesús Indubrique ha significado en el toreo. Y no lo dudamos en ningún momento. Eso para mí es un compromiso muy pesado, que pesa, por eso también yo soy consciente de mis posibilidades, una y no más. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son mis límites. Porque esto, aparte de prepararte físicamente, te tienes que preparar psicológicamente para decir hoy, ahora, la moneda al aire y que caiga para donde tenga que salir, para donde tenga que salir o tenga que caer. Oye, hemos escuchado también esas declaraciones, Jesús. Se dice que el caché, que vas a cobrar 65.000 euros, tú tienes algo que decir o quieres decir algo. ¿Por hacer paseillo o qué? No, bueno. No es cuestión de dinero. Fíjate, es más, si yo hubiese pensado en el dinero, primero, no lo planteo de esta manera. Segundo, lo hubiese hecho hace cinco años. Hace cinco años hubo un problema donde se juntaron diez torreros importantes y, bueno, pues hubo una serie de ferias que hubo sus problemas con las contrataciones, que al final no, y entre ellas estaba Sevilla. Y a mí hace cinco años me llamó la empresa Pagés para torear el maestranza y le dije que mis deberes en ciertas plazas, entre ellas y Sevilla, ya estaban hechos. No era cuestión ni de dinero. Y si esto fuera, espérate, porque me has preguntado y yo te tengo que contestar. Por favor, por favor. Además, es verdad. Y como... Que entre informativo. Que espere el telediario. Y como yo hubiese pensado en lo económico, ha sido decir que iba a torear, y me han llamado para torear cinco o seis corridas aquí en España y cuatro o cinco en América. Que han rechazado. Y he dicho que no. Ni siquiera le he dado opción hablar de dinero. Y en concreto, en esta corrida de toros, lo último, lo último que se ha cerrado ha sido el dinero. Me ha preocupado más el cartel, el día y la corrida antes que el dinero. Porque entiendo que Massimino es un tío inteligente y no va a contratar un torero para una tarde. Va a contratar una reaparición y él sabe en el dinero que yo me puedo mover porque me ha contratado en muchísimas ocasiones, ¿no? Jesús. ¿Pero qué es? Que ha quedado claro. ¿Qué es lo último? Pues nada, pues yo te lo matizo más todavía. Una pregunta rápida, pero rápida. Escúchame. Como me lo preguntáis todos los días. Escúchame, pregunta rápida. ¿De qué color traje de luces? ¿De qué color? Del que me traje los cojones. Venga. Muy bien cerrado, ¿no? Adiós. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Menudos de titulares las que nos ha dado. Y atento a las imágenes que van a ver ahora. Y es que el cantante Sting, acompañado de su esposa, Trudy Steyler, han sido recibidos por el Papa Francisco en Roma. Hoy en Apasión Vega que presenta Cuando amanezca a volar extraído de su último disco, 40 quilates, con el que está de gira por las principales ciudades de España. Yo vivo de milagros, de abrir la jaula, lanzar tonadas, montar un circo, pintar estela. Yo vivo por la cara que se le quedan a los gigantes cuando me capo, cuando me capo de sus cadenas. Yo vivo del abrigo de los gorriones que tienen frío, que andas perdido buscando amor. Yo vivo del abrigo de las estrellas tras los olivos. Y rápidamente damos paso a nuestros compañeros de Noticias Mediodía. Mañana nos vemos en directo a la una y media de la tarde aquí en Vaya Verano con más sorpresas. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Sergio. Buena tarde, que tengas buena tarde. Nosotros vamos a hacer un repaso ahora de las noticias más importantes del día. Nuestro centro de interés está hoy en la provincia de Cádiz. Hasta allí nos vamos a enseguida.